¡Hola fantomitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy, si me ven igual que en el video pasado, pues es porque estoy grabando todos juntos, ¿ok? Bueno, el día de hoy les traigo algo muy raro que me he estado topando en TikTok, pero esta es como la segunda parte porque no es la primera vez que vemos a esta mujer en redes sociales. Seguramente ustedes se acordarán de ella, les voy a estar poniendo la imagen aquí. Y sí, ella es la que su perfil de Facebook se hizo muy viral hace como un año más o menos, porque al parecer se casó con su muñeca, pero no es una muñeca cualquiera, ¿ok? Es una muñeca que yo creo que nadie quisiera tener en su casa. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre eso, los detalles que nos da sobre sus muñecas raras en TikTok y pues vamos a ver qué muñecas tiene. Antes de empezar les dejo mi TikTok de este lado. Ya saben que ahí reaccionó a videos y me hacen mención en uno raro, voy, lo checo. Si es de video, pues hago un video. Si no, hago una reacción por TikTok. Así que por ahí síganme para ver los videos que ustedes se topen raros. Y para muchas personas que me preguntan, ya hice un video sobre el árbol sobre TikTok, ¿ok? De este lado les voy a dejar mi Instagram. Ahí les doy el emoji secreto para los saludos en las historias. Y pues bueno, ¿qué demás historias? Es que las fotos, todos los domingos subo una foto nueva y cosas así. Cualquier cosa que pasa con cualquier caso, Instagram es lo primero que tomo para que les diga yo a ustedes lo que está pasando. Y Facebook, aquí se los voy a estar poniendo en la parte de abajo para que todos los días tengan memes nuevos y que les haga sonreír. No se me ocurrió nada mejor. Ok, ahora sí, vamos a comenzar. Recuerden suscribirse antes de que se vayan para que sean parte de la familia Fantasmite. Para que cada que yo subo un video, pues les notifique, subo tres, digo cuatro la semana. Así que pueden irlos a checar los demás de la semana pasada y el pasado, ¿ok? Ahora sí, ya vamos a comenzar con este video. Bueno, vámonos a su perfil de TikTok. Les digo, yo creo que sí se van a acordar de esta mujer. Aquí les voy a poner su perfil de Facebook para que les dé una refrescadita de memoria. Pero bueno, acá en su perfil de TikTok se llama Felicity Rosie o Felicity Rosie. Como ven, tiene al momento que yo estoy haciendo este video 23.000 seguidores, 23.000.4 seguidores. Y dice, I love my life-size zombie dolls. Amo mis muñecas de... Ay, ¿cómo se dice? De tamaño real zombies. Muñecas zombies de tamaño real. I also, at times, love to sing, maybe dance too. Ok, a veces amo cantar y bailar también un poco. Bueno, les digo, ella tiene 23.000 seguidores y todos sus videos van... Yo creo que el que menos vistas tiene es de 100.000 reproducciones cada TikTok. ¿Por qué? Pues por la simple razón de sus muñecas zombies. Que bueno, les digo, como les dije en el inicio, si ustedes no se acuerdan, ella en su Facebook, que de hecho hasta Manager tenía de tan famoso que sí hizo su caso, ella decía que se había casado con una muñeca, con una muñeca suya específicamente. Tiene muchas, pero se casó con una. Hasta había fotos de su boda, había como fotos de los invitados a la boda de su muñeca con ella. O sea, no creo que haya sido como que en broma o así como que una RG. No, no, no. O sea, real, yo creo que sí se casó con su muñeca. Y que mantenía todo tipo de relaciones con su muñeca. Ok. Entonces vamos a ver sus videos porque nos muestra qué tipo de muñecas tiene. No sé dónde las compre. No sé si ella las hace, si las manda a hacer. No tengo idea, me gustaría saber para ver qué otros modelos tienen. Pero bueno, vamos a ver algunos de los modelos de sus muñecas para ver de qué se trata. You may not like this doll society, but you have to admit, this doll was made with a style. So, I just started using TikTok, but excuse my voice, I have to talk low because it's early in the morning where I live. And I don't want to wake anybody up, but these are my zombie dolls. Well, this is one of them plus the other one. I got two more. And I do her hair, and my friend even helped put a new wig on her. My friend helped that. She used to have kind of like messy-like hair. But this is like, you know, and I dress her. And she's about the size of a nine-year-old girl. But I give her characteristic traits. And she is, with my characteristic traits of hers, she's 38. And they have birthdays and everything. So, I figure I just share it with you. Here's a ponytail and everything. Nice and soft. All right, see ya. All right, you guys want to pick on me? My dolls are my best friends. I hope your kid really likes them. Hell no, this is my child. And I don't want my child around these dolls. This is my child. This is my child. I don't want them damn things around my child. I don't want them things around my child. That's weird. No, no, no. I'm leaving the hell now. Okay, como lo vimos hasta ahorita, tiene creo que cinco, cuatro o cinco muñecas. A lo que vemos, a lo que vimos en el último TikTok, su perro no las acepta muy bien, porque hasta ella está diciendo así como, ella está diciendo así como que, ay, este es mi hijo. Y, o sea, refiriéndose al perro. Y quiero que se lleve bien con las muñecas. Y el perro está así como con actitud de, ni siquiera las quiero ver. Entonces, no sé si el perro note algo, alguna energía rara en las muñecas. Otra cosa que podemos notar en sus videos es que, en todos los videos hay comentarios en español. Más en el español que no aprendió, a pesar de que ella habla inglés. Entre estos comentarios van de que, y si son cuerpos de niños disecados, porque sí, o sea, el color gris. Sí, yo entiendo que son en forma zombie. O sea, la gente dice, no sé cómo puede dormir con sus muñecos. Y les digo, no solo duerme, sino que está casado con uno. Y si realmente son niños de verdad, solo que no sé cómo hizo para mantenerlos así. Me preocupa. Aquí hay otro comentario donde asegura, no sé cómo, pero dice, para los que tengan la duda de que sí es un muñeco, sí lo es. Ella hace tipo, ella hace tipo muñecos para Halloween. Y les digo, o sea, ella se refiere a su hijo como su perro, y a sus mejores amigos con los muñecos. Pero es que vean este TikTok, o sea, qué miedo. Imagínense que esas cosas se paren y caminen y te ataquen entre todas. Ay, no, no, no. Todas tienen un nombre diferente. Por ejemplo, el primero que vimos se llama Courtney. El segundo que vimos se llama Zoe. Y les digo, los comentarios van de que, este mero, este es el que, con el que se casó. Por eso usted dice, ay, ya la senté, ya tiene en su cuarto, y así porque son esposas, ¿no? Y es que vean, las tiene vestidas, ya están las demás. Ay, no. Hasta las tiene como que viendo la televisión. Y la mayoría de los comentarios es de que no pueden ser muñecos normales. Definitivamente tienen algo, algo extraño. De que son niños, en realidad, no son como muñecos así tal cual. Algo tienen raro. Y lo que medio confirma esto, pues es que los animales no se les quieren acercar. ¿Qué les digo? Si ella le gustan los muñecos, pues está bien, nadie la juzga. O sea, ahora sí que si no daña a nadie, pues que te hagan los vestiges que ella quiera. Si no daña a nadie, eso no se juzga. Simplemente la, cómo se ven los muñecos, es lo que, lo que, pues sí, le da un poco de miedo. You know, Felicity, I am really, 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 really offended how you just, you know, keep comparing your doll wife, Kelly, to people. I mean, she's not a person. Like, you're being so stupid. Like, well, I mean, you seem like a good person and all, but I, first of all, I identify as a fucking wall, okay? Not a person. What's the difference between me identifying Kelly as a person and you identify? It's a lot, it's a lot different. It is, it is a lot different. Aquí les dejé un TikTok subtitulado donde ella dice que ya está como cansada de que la gente le esté diciendo y esté juzgando a su muñeca esposa Kelly, Kelly es con quien se casó, diciéndole que cómo podía estar casada con alguien así y ella dice así que por qué la comparan, Kelly no es una persona, o sea, ella está, ella está consciente. Mucha gente en mi otro video donde solo salió su perfil de Facebook que se hizo viral, ahí comentaban que a lo mejor ella tenía algún tipo pues de enfermedad mental que a lo mejor pensaba que las muñecas sí vivían, pero en estos TikToks ella está diciendo que no, que ella sabe perfectamente que no son personas y pues tal vez todo esto ya lo está haciendo porque sabe que tiene cierta fama por aquello, aquel circo que se hizo con sus muñecas, o sea, ella no ha salido a decir oigan, miren, mis muñecas son mis muñecas y ya déjenme en paz, o sea, es una broma todo lo de la boda, eso no ha dicho. Y aquí podemos ver sus fotos como de boda y con su muñeca esposa. Y pues bueno, lo que me restaría a mí decir es que pues ella se ve bien, sus animales se ven bien, no se ve como que los maltraten y mucho menos. Es que la muñeca sí está bien rara porque aparte su esposa tiene la mandíbula como que acá así y toda colgada y todo fea. y lo que decíamos en el otro video era que o sea, se sacaba diferentes fotos y hasta parecía que la muñeca se movía o cambiaba como de expresiones y bueno, no creo que eso se pueda porque pues se ve que está tiesa la muñeca, o sea, no de que la cuesta se abre los ojos y cosas así, no. Y pues bueno, ¿qué les digo? ¿Qué les puedo decir yo con respecto a unas muñecas de tamaño real zombies? O sea, yo creo que ni aunque me retaran a quedarme a dormir con una muñeca de esas, quisiera. Aquí el detalle raro no es tanto que tengan las muñecas raras porque hay mucha gente que sí colecciona muñecas así, de ese estilo, así como raras o de cerámica o así como que sangrientas o así porque son ediciones especiales pero ella no, o sea, no sé de dónde las saca si supuestamente ella las hace, pues bueno, con razón no están como que en otro lado pero que esté casada con ellas y que solo viva con ellas y que diga que son sus mejores amigas, que sus animales no se les quieran acercar. Bueno, no creo que todo eso sea como puras coincidencias, ¿no creen? Pero bueno, díganme en los comentarios ustedes qué opinan sobre este caso, sobre las muñecas, sobre la esposa, muñeca y demás. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que no sueñen con las muñecas. Los quiero mucho, nos estamos viendo en el siguiente video. Recuerden que los espero en mis redes sociales y suscríbanse antes de que se vayan para que reciban notificación. demonio, fantasma, un video, ¿ok? Los quiero mucho, les mando muchos besos, sus saludos van hasta el final y pues nos estamos viendo al siguiente video. Besitos, bye. Hello de nuevo, los saludos que hoy son para Saris Cruz, para Katy Santa María, también para Baby Sprouse, para Janet Reina y Denise AR. Y aquí están los del emoji secreto, recuerden que este emoji lo doy por historias de Instagram, así que si les interesa los saludos, pues me tienen que seguir allá por Instagram. Bueno, bye.